Los pobladores de Contigo Perú presentaron su reclamo pero con sustento, ya que al parecer la municipalidad habría alquilado una motoniveladora para hacer trabajos en un terreno al parecer privado. Pese a que en más de una oportunidad, los de Contigo Perú les pidieron al municipio que les brinden la maquinaria para hacer trabajos de aplanamiento en el sector sin haberseles hecho caso. No, claro, nosotros estamos acá de Asentamiento Humano Contigo Perú, somos uno de los dirigentes de acá de Pueblo Joven, y lamentablemente nosotros venimos hace tiempo ya solicitando la máquina para nivelación de nuestra cancha deportiva, pero ¿cuál es el...? Los funcionarios nos dicen que la máquina está fuera de Guaral, ¿ya? Y hoy día que nos da la sorpresa, como quiere decir, como una burla para nosotros, la máquina nos pone enfrente de nuestro asentamiento humano a trabajar un terreno particular. Y ahora que por nosotros nos estamos solicitando, no sé, ¿cuál será con ustedes como periodistas? Nosotros también que sea, una periodista que sea parcial, ¿no? A ver, que sea llegar a la población, eso no sería justo. ¿Desde cuándo han estado ustedes pidiendo la maquinaria? Nosotros perdimos solicitando más de dos años ya la maquinaria, pero últimamente que ya nos ha dicho que no, que la máquina está a Férez Guaral, ¿ya? Los dos domingos no trabajan, el señor que está encargado nos dijo una vez cuando fuimos al consejo, nos dijo, si quieren, yo les alquilo la máquina, paguen la hora de la máquina, yo les doy la máquina. ¿Quién fue ese señor? No me recuerdo bien el señor, pero está encargado de la máquina. ¿Encargado de la máquina? No me recuerdo bien su nombre. Ya. Ya, y ahora, como no diría, pues, Carlos Simán. Pues, sí, creo que. Acá lo habíamos encontrado, pero no sé si ahorita estará todavía, porque nos estábamos viendo así, pudimos estar grabando. ¿Y desde a qué hora ha estado trabajando esta máquina? Está temprano, aproximadamente como las 6, 7, 7 de la mañana, nosotros habíamos empezado a trabajar acá. El señor, el dueño de Grifo, manifiesta que él va alquilado por una hora nada más. Una hora no, y él venía acá a las 10, 9 instantes de venir, todavía no estaba, seguía trabajando. Por eso nosotros le hemos ciego a orar con el presidente. El regidor Crisanto Guamanjerí acudió al sector en donde verificó y comprobó que esta maquinaria estaba laborando, ya que el municipio habría alquilado para hacer trabajos en este predio privado. Pese a estar a unos escasos metros del centro poblado Contigo Perú, hasta el momento no se les toma en cuenta, pese a que insistentemente enviaron documentos para que sean apoyados con esta maquinaria, sintiéndose los pobladores discriminados con este accionar. ¡Gracias!